Con la presencia del rector de la Universidad de Aysén, académicos y alumnos, se realizó el lanzamiento de la campaña de admisión 2023. El rector subrogante Enrique Urra indicó que la admisión es un proceso muy importante para la universidad, donde se logra concretar el sueño de entregar una alternativa de oferta de estudio a la comunidad regional. Dejar abierta la invitación para que puedan acercarse a la universidad a conocer más del proceso, estamos hablando de un proceso muy importante para la universidad, que en el fondo podemos de alguna forma hacer realidad este sueño de ofrecer una alternativa de estudio para nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Estamos en un contexto bien interesante porque estamos desarrollando una acreditación también, que va a reflejar un poco cómo en el tiempo hemos mejorado este proceso de admisión y esta oferta que se ha ido consolidando en el tiempo. Así que el fiel reflejo de eso es justamente también nuestros titulados, nuestras tituladas que están hoy en día terminando su proceso y que se unirían justamente a nuestros estudiantes que van a empezar. Así que dejar esa invitación abierta para que puedan averiguar todo lo que sea necesario con nuestro equipo de apoyo y conocer las carreras que vamos a impartir. Bien, hemos lanzado nuestra oferta académica de pregrado. Invitamos a todos los estudiantes de la región, pero también quienes nos puedan ver fuera de la región. Hemos establecido vínculos también con la provincia de Palena, con la provincia de Chiloé de la región de Los Lagos. Así que, bueno, y de cualquier parte del país. Tenemos estudiantes incluso de la zona norte, de la zona central. Además de ello, queremos invitarnos a conocer la universidad desde cerca. Desde la última semana de agosto tenemos nuestra semana de puertas abiertas. Habrán actividades virtuales, habrán actividades presenciales quienes puedan venir a Coyaique. Así que les invitamos a escribir a admisión.uaisen.cl y participar en estas actividades. Además de quienes estén interesados en las ciencias naturales o en la área de la tecnología, invitarle a las dos academias que tenemos durante el segundo semestre. Academia Agroforestal y Academia de Ciencia y Tecnología. Cordialmente invitados a todos y todas a informarse en la página web de la universidad, en el correo de la universidad o en el WhatsApp que también tenemos habilitado para responder todas sus dudas. Quería contarles un poco sobre mi experiencia, sobre todas las oportunidades que me ha brindado la universidad para desarrollarme académicamente, pero también integralmente como persona. Dado que la universidad me ha ofrecido participar en muchos proyectos y en muchas instancias que me han permitido conocer otras realidades y también desarrollarme, desarrollar habilidades que usualmente no se desarrollan en una carrera universitaria. También quería invitarlos a todos a estudiar en la Universidad de Aysén porque, primero, se ofrecen muchas oportunidades e instancias de participación y también de movilidad, nacional e internacional. Y, segundo, porque tenemos oferta educativa, oferta académica muy variada para las personas que están interesadas en la salud, en las ciencias sociales o la tecnología o en las ciencias naturales. También invitarlos a que conozcan la oferta de la región de Aysén y de la universidad porque aquí tenemos todas las oportunidades para estudiar. La Universidad de Aysén es una universidad estatal que tiene todos los beneficios y que otorga el Estado adscrito a todos, gratuidad, becas y también, como les mencioné anteriormente, ofrece muchas oportunidades. Durante este mes, la universidad hará entrega del informe de autoevaluación a la Comisión Nacional de Acreditación.